Hola y bienvenidos. Este vídeo lo vamos a dedicar al comentario del pórtico de la gloria. Empezamos como siempre con la ficha técnica con los datos básicos de la obra. Y pasamos ya a la descripción y análisis. El llamado pórtico de la gloria es una construcción característica del románico que consiste en la fusión de una estructura arquitectónica con la escultura que la envuelve. Como obra románica se trata de una biblia en piedra. Se encuentra ubicada en el nartes, es decir, una vez hemos traspasado la entrada de la iglesia nos da la bienvenida y la entrada a la propia catedral. Su estructura consta de tres arcos de los que el central de mayor tamaño está dividido por un parte luz que ocupa la figura del apóstol Santiago. Horizontalmente distinguimos tres bandas. La inferior que corresponde a las bases de las columnas y está decorada con animales fantásticos. La intermedia está formada por columnas con las estatuas adosadas de los apóstoles. En la superior se sitúan los tímpanos y arcos que coronan las puertas. Representa la segunda venida de Jesucristo a la tierra para juzgar a los hombres basada en el apocalipsis. En el tímpano aparece Cristo Juez con los brazos abiertos mostrando sus llagas. Pero fijémonos en ese Cristo en majestad. Ya no es esa figura justiciera, muestra sus llagas y tiene un gesto afable. Esto es muy rompedor y vaticina una nueva forma de expresión. Está rodeado por el tetramorfos. En el lado de nuestra izquierda y en la parte superior se representa al pueblo de Israel y en el de nuestra derecha el pueblo elegido. En la arquivolta los 24 ancianos del apocalipsis con instrumentos musicales dispuestos en sentido radial y charlando en parejas. Cuatro ángeles a cada lado del Cristo portan los elementos de la pasión. La cruz, la columna, corona de espinas, la lanza, los clavos, el ánfora, la esponja con vinagre. Las puertas laterales carecen de tímpano. En la izquierda podemos observar representadas escenas del Antiguo Testamento y en las jambas los profetas que charlan y dialogan. En la derecha el juicio final. Hay una doble arquivolta dividida por dos cabezas, a la derecha el infierno y a la izquierda el cielo. Y en las jambas los apóstoles. Veamos ahora cómo se podría hacer el comentario de esta obra, de sus circunstancias y de la proyección que tienen. Las esculturas siguen las características del románico, de su peditación al marco arquitectónico, el horror vacui, la fidelidad a la narración bíblica, uso de la policromía, hieratismo, jerarquización de los personajes y solemnidad. Es una obra del románico final y llega a ser la expresión cumbre del estilo, pero lo supera en algunos aspectos como en el de que la figura empieza a separarse del marco arquitectónico, en las jambas y en el parte luz, donde adquieren un volumen o cuerpo que antes no tenían. Podemos verlo por ejemplo en el apóstol. Otra, la representación anatómica, es más realista, natural, de canon más estilizado y los pliegues son más voluminosos, se dinamizan y caen elegantemente. Los rostros son más naturales, se expresan, sonríen, dialogan, otorgan a las figuras una humanidad y una sensibilidad. Los personajes empiezan a individualizarse, no todos los rostros son iguales, cada uno muestra su personalidad. Todo ello hace de esta obra pionera en cuanto al estilo posterior, al gótico. En ella se plasma la visión del mundo medieval que hemos visto en otros vídeos con una belleza extraordinaria. El autor, el maestro Mateo, pues hace una obra que es un hito en el románico y sirve de referencia a obras posteriores. El apóstol Santiago predicó en la península ibérica, volvió a Jerusalén y una vez muerto, los restos aparecieron en la península ibérica en aquel lugar de Santiago de Compostela. La figura de Santiago se convierte en un mito, en una época de lucha de civilizaciones. Por lo tanto, la catedral románica de Santiago de Compostela se convierte en una referencia para la cristiandad en Europa en el momento y uno de los puntos de peregrinación más importantes. Tenemos que señalar la importancia que tiene también como obra que acoge a los peregrinos que llevan días, semanas o meses andando y llegan a su objetivo a la catedral de Santiago después de una dura peregrinación. Y el pórtico es lo primero que encuentran, el punto de entrada a la iglesia que les enseña los dogmas y mensajes de la iglesia, pero también les da esperanza de una salvación promovida por el rey de reyes, que les acoge y mira tras su larga marcha. El pórtico se construyó una vez había sido concluida la obra arquitectónica. Completa el conjunto catedralicio y no lo podía hacer de mejor forma que con esta obra extraordinaria por la forma que adquiere, por la proyección que tiene y por la genialidad que supone dentro del románico. Terminamos así este vídeo. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en otro. ¡Hasta pronto!